El hecho se produjo esta mañana en la cuesta que está en las cercanías del Colegio La Asunción, aquí en San Isidro del General. Una traileta que transportaba piedra cuarta se fue para atrás debido a un problema mecánico, estrellándose contra un muro. Milagrosamente nadie estaba circulando en ese momento, pues el vehículo pesado cruzó de lado a lado. El camión viene, yo estoy haciendo el seda para que pasen los carros que vienen de sentido Pérez de León. Y en lo que yo empiezo a subir, la cuesta esta de la escuela, aquí de León, empiezo a subir y el cambio, la caja de cambio se quebró y se remitió a quedarse en neutro. Fue donde el camión procedió hacia atrás y se quedó sin frenos. El conductor del vehículo cuenta a SN Sur Noticias como un hombre en motocicleta estaba atrás del trailer cuando este venía en reversa. Una maniobra del conductor evitó una tragedia. Yo sí, venía un caballero en una motocicleta y yo empecé a sonarle la pitoreta para que se quitara y el hombre acató mis órdenes y se quitó. Y en lo que él se quitó, yo traté de sostener el camión lo máximo posible que pude y no hubo manera y la carga se lo trajo hacia atrás, dañando aquí la propiedad de un caballero aquí junto al hotel. Y es que el peso del camión hizo que controlarlo fuera casi imposible tras la falla en la caja de cambios. Veníamos cargados con 30 toneladas de piedra cuarta que iba rumbo a San Gerardo de Dota que ahí están construyendo la carretera. Para el conductor que es vecino de Grecia y se dirigía a Dota, lo de este miércoles se puede definir de una sola manera. Un milagro y primero que nada agradecerle a Dios que nos tiene aquí vivos porque para lo que pasó era un enlace trágico pienso yo porque solo él nos pudo haber librado. Por este sector a diario pasan gran cantidad de vehículos pesados.